Dios y amores, santa Eucaristía, mira al pueblo de tu corazón, todo es tuyo, lo han jurado un día, todo es tuyo, salva el Eucaristía. Corazón de Jesús, carta de vida, faro y puerto, luz de salvación. Dios y amores, santa Eucaristía, mira al pueblo de tu corazón, todo es tuyo, lo han jurado un día, todo es tuyo, salva el Eucaristía. Corazón de Jesús, ve cuán sufrida, hoy la patria llora su aflicción. Dios y amores, santa Eucaristía, mira al pueblo de tu corazón, todo es tuyo, lo han jurado un día, todo es tuyo, salva el Eucaristía. Corazón de Jesús, fuente florida, de ti brota la costa perdón. Dios y amores, santa Eucaristía, mira al pueblo de tu corazón, todo es tuyo, lo han jurado un día, todo es tuyo, salva el Eucaristía. Corazón de Jesús, la patria unida, por ti canta el himno de amor. Dios y amores, santa Eucaristía, mira al pueblo de tu corazón, todo es tuyo, todo es tuyo, lo han jurado un día, todo es tuyo, salva el Eucaristía. Dios y amores. Dios y amores, santa Eucaristía, mira al pueblo de tu corazón, todo es tuyo, lo han jurado un día, todo es tuyo, salva el Eucaristía. Dios y amores, santa Eucaristía, mira al pueblo de tu corazón, todo es tuyo, lo han jurado un día, todo es tuyo, salva el Eucaristía. Dios y amores, santa Eucaristía, mira al pueblo de tu corazón. Dios y amores, santa Eucaristía, mira al pueblo de tu corazón. Dios y amores, santa Eucaristía, mira al pueblo de tu corazón.